Como les contábamos antes del corte, moradores de la urbanización Mi Casa Bonita se rehúsan a pagar los montos estipulados por el gobierno provincial de las casas en las que habitan. Los motivos se los contamos. Quienes habitan en la urbanización Mi Casa Bonita no están conformes con el precio establecido por cada una de las viviendas que conforman dicha urbanización. Estamos inconformes con la posición del gobierno provincial en querernos cobrar unos precios que no están de acuerdo a la realidad a la que encontramos estas viviendas. No decimos nosotros que no queremos pagar, nosotros queremos pagar, pero queremos pagar un precio justo. El avalúo de cada predio lo hizo el municipio de Esmeraldas junto al gobierno provincial. Se definió el costo de la vivienda según el avance que registraba la construcción. Aquí dicen que encontraron casas a medias. Nosotros encontramos estas viviendas con media pared, a media pared, no habían servicios básicos. Yo invertí, yo invertí para subirle. ¿Y ahora cuánto le quieren pagar? 5.800. Hay este precio. ¿Y cuánto ha invertido este más o menos? He invertido como unos mil y pico de dólar aquí. ¿Solo porque medio ha hecho? Y yo hasta porque medio ha hecho, puse la puerta que no tenía nada. Y sus condiciones económicas no le alcanzan. No me alcanza. No le alcanza. Otros vecinos puntualizan que han hecho inversiones importantes con el fin de vivir dignamente. Claro, aproximadamente he invertido porque he hecho un aumento hacia adelante, incluso subí paredes, puse puertas, ventanas. ¿Cuánto usted invirtió en su vivienda aproximadamente? Bueno, en mi vivienda aproximadamente yo tengo más o menos unos 10 mil dólares. Ya. Esperan llegar a acuerdos con la prefectura para poder cancelar las viviendas donde habitan. Eso tiene que saber el señor perfecto. Aquí ninguno quiere nada gratis. Le hemos demostrado muchas veces que estamos disponibles a pagar un precio correcto. ¿Usted también ha invertido en su vivienda? Como todo el mundo. Yo una vez he dicho al señor perfecto en una reunión que si alguno aquí no invertía su plata y hacía su inversión y se endeudaba probablemente, eso barrio sería todavía una auténtica porquería. ¿Por qué? Porque ninguno de la autoridad local invertía un dinero para la gente de Casa Bonita. ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! En cámara, Luis Reyes, Carlos Sosa, Telecosta.